¡Ahhh! ¿Dónde estoy? ¡Yo soy el invierno! Y nosotros nos contaminamos. Te vamos a atacar. A mí no. Yo me protejo como frutas y verduras y me abrigo bien. ¡Les gané! Ya sé cómo hacerle para no enfermarme. ¿Y ese grito? Para crecer sano y fuerte, protégete del frío y la contaminación. ¡Secretaría de Salud!